¿Qué significa el nuevo tiempo de conocimiento postmoderno, líquido, digital, etcétera? Significa que sea solo cambiante, es que hay muchas más cosas que los educadores, los formadores, los profesores, profesoras, tenemos que ser conscientes. Para entender, insisto, qué debo enseñar y cómo hacerlo con tecnología en el aula, debo saber las transformaciones que están ocurriendo con las formas del conocimiento distribuido que están ocurriendo en este siglo XXI. Cosas nuevas que llegan, que no lo permitía ni la tecnología del papel, ni las cintas de cassette, ni los audiovisuales, ni los discos compactos. Que es que existen nuevos lenguajes, nuevas formas de representar o formatos de representación de la información. Ya no solo es el alfanumérico, leer, escribir en textos o alfabeto, sino que aparecen conceptos que todos ya ustedes conocerán como son los hipertextos. Es decir, ya una nueva forma de organizar. No voy a pararme a explicar esto. Doy por hecho que lo conocen y si no lo conocen tienen la Wikipedia, tienen ahí ese aparato y lo pueden tal. Pero hablamos de que hoy en día la información ya no está almacenada o guardada de modo secuencial, sino en formato hipertexto, en saltos, que es lo que hacemos todos manejando la Internet. Organización en red, reticular, los lenguajes iconográficos, o sea, de imágenes, de iconos, de símbolos y audiovisuales cada vez tienen mayor preponderancia en nuestra comunicación. Y sobre todo en los jóvenes, en niños y jóvenes, más que lectura, lo que hacen es visualización. Comentábamos ayer en la cena también que hay ya gente, autores, que empiezan a decir que lo que fue el tiempo de la cultura de los libros, de la cultura impresa, Gutenberg, siglo XV hasta ahora, han sido un tiempo de excepcionalidad en la cultura, en el conocimiento, en la civilización humana. Fíjense, a mí, no sé, me sorprende, no sé si es correcto, el tiempo lo dirá, pero hasta ahora, desde que hace 20.000 años, por cierto, estamos cerca de Altamira, los primeros vestigios de que el ser humano, este homo sapiens, nos llamamos hombre sabio sabio dos veces, nos hemos puesto nosotros el nombre, doble sapiens, los primeros vestigios de dejar huella de registro de que había un animal que empezaba a tener pensamiento, fue en forma de dibujos, de iconos, y en el soporte físico que tenía más a mano, que en este caso eran las piedras, que era seguramente en esas cuevas que vivía, en su casa, en su casa, pues yo estaba aburrido y me pongo a dibujar. Y esta idea de comunicación en forma de imágenes, de iconos, de dibujos, es la que ha sido mayoritaria en casi todos los siglos, hasta el siglo XV. La escritura se había inventado, es cierto, los fenicios, pero era absolutamente minoritaria. El saber escribir y leer, hasta el siglo XV, era únicamente de muy pocas personas. La inmensa mayoría de la población no sentía necesidad de saber leer y escribir, en absoluto. Monjes medievales, ahí algún pensador, comerciante, el comerciante lo que le interesaba, sobre todo, era para llevar el control de las cuentas. Pero la escritura, la representación simbólica en símbolos de números y letras, eso era una cuestión de la minoría de la población. La inmensa mayor parte de la población se comunicaba a través de imágenes. Piensen ustedes, Edad Media, por citar, o El Mundo Griego, etc., en que todo eran dibujos, o sea, desde las vidrieras de las catedrales, etc. El invento del libro permitió, esa tecnología del libro impreso, la tecnología de la imprenta permitió que el mismo libro, que antes se hacía a mano, y por tanto solo había cinco o seis ejemplares o uno, permitió difundirlo a gran escala. Que del mismo libro se pudieran imprimir y hacer tiradas de mil, dos mil, diez mil, quince mil, cien mil ejemplares. Y al hacerse esa tecnología, el libro reproducido, la misma obra, el mismo contenido, a gran escala, podía llegar a muchas personas. Bueno, pues esta forma de codificar, de guardar y representar el conocimiento, algunos autores dicen, va a ser excepcional en la historia del ser humano. Porque la tecnología digital, y ya lo están comprobando, lo que nos hace es volver de algún modo a que mayoritariamente nos comuniquemos con imágenes y sonidos. Los audiovisuales, el triunfo de YouTube, que les pedíamos en el aula virtual, hazte un selfie y decirte, hazte un selfie, que es una imagen, estática en forma de foto, audiovisual en forma de vídeo. Es decir, estamos, no sé si perdiendo, pero al menos está emergiendo con muchísima fuerza, o mucha más fuerza que la que tuvo en décadas atrás, lo que es comunicación audiovisual e icónica. Bueno, los transmedia, los microcontenidos, este es otro elemento clave para educadores. En el sentido de que hemos trabajado siempre con el libro, con el libro de texto, con el manual, o mandar leer obras científicas, o mandar leer obras de literatura. Decimos, nuestros jóvenes, nuestros niños ya no leen. Bueno, hay gente que dice, que va, que va, al contrario, leen mucho. Y digo, bueno, pasan muchas horas escribiendo tweets o escribiendo Facebook. Pero no es un problema de escritura, sino de la complejidad de la escritura. Es decir, lo que hacen nuestros niños jóvenes, y seguramente ustedes, si son usuarios habituales, es escribir mucho, pero microcontenidos, telegramas, por decirlo de alguna palabra. Y leen microtextos. Pero esto de un texto de 200, 300 páginas, esto ya es más complicado. Y esto exige otro tipo de habilidades cognitivas de escribir frases en un tweet, o en un Facebook, o en un blog, o en Instagram, etc. Bueno, microcontenidos, el tema de la gamificación, de que cada vez nos están pidiendo a los educadores, vamos a congresos, nos dicen, les hablarán aquí arriba, les hablarán de que ustedes tienen que elaborar materiales didácticos, digitales o utilizar actividades para que los niños se motiven, etc. Planteamientos lúdicos, el juego, la gamificación, a punto, y para discutir a lo largo de esta semana.